Desde que me mudé a Dublín, llegué con la intención de expandir mi experiencia en danza. Siempre me ha gustado comunicar a través de mi cuerpo, mis gestos, mi baile, llevar mensajes de amor a mis audiencias y embarcarlos en mis viajes imaginarios. Conectar con personas apasionadas por la danza es un privilegio. He estado en esta búsqueda por años, queriendo reunir un colectivo de almas, diverso, multicultural, multiétnico y capaz de transmitir un poderoso mensaje a través del movimiento. Distintas caras, nacionalidades, mentes, todos unidos por el idioma universal de la danza, la pasión por el movimiento, la adrenalina del aplauso. Y creo que lo he conseguido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!